Todo problema tiene una solución. Siempre hay una manera de arreglar todo, así que ten la seguridad de que pronto conocerás todas las soluciones correctas. Steven Wolf Una tarde, un discípulo intrigado le preguntó a su mentor, maestro, ¿nunca te acontecen situaciones difíciles o que no puedas resolver? No entiendo cómo es que siempre dices, está bien, todo está bien, en todo momento que se te pone al corriente de alguna contrariedad o se te presenta alguna vicisitud. El maestro sonrió y con una mirada apacible dijo, es que cuando todo está bien, está bien. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que siempre todo esté bien? Preguntó escéptico e incluso un poco irritado el discípulo. El maestro explicó, porque cuando no puedo solucionar una situación en el exterior, la resuelvo en mi interior, cambiando de actitud hacia esa circunstancia. Simplemente cambio o corrijo todas las cosas que dependen de mí. Y las cosas que no puedo cambiar las acepto y me adapto a eso. Ningún ser humano puede controlar todos los escenarios o situaciones externas que se les presentan, pero sí puede aprender a controlar su actitud y emociones ante las mismas. Por eso, para mí, todo está bien. Cuento Zen, todo está bien. ¿Crees que es posible llegar a este estado a conseguir lo que propone el maestro? Personalmente pienso que sí, aunque no es tarea fácil, pero sí. Ya sabes que todo lo que nos propongamos, sea positivo o negativo, lo podemos conseguir. Todo empieza cuando lo creamos en nuestra mente, como nos lo decimos a nosotros mismos. Seguro que conoces o sabes de personas de éxito que siempre están felices. Parece que no tienen problemas. Pues posiblemente te puedo asegurar que sí los tienen. Como todo el mundo, todos tenemos, los considero mal llamados problemas. Porque en mi opinión, más que problemas, son oportunidades de cambio, de evolución. Para conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta del poder y la fuerza que tenemos en nuestro interior. Y que nos cuesta creer y a veces ni reconocemos. No la sentimos como nuestra, ya que estamos metidos en un bucle negativo y siempre damos el poder a otra persona. O buscamos un líder que nos guíe y nos muestre el camino. Deberíamos tener cuidado con la zona errónea del culto al héroe, ya que estaríamos dando o no someteríamos a otra persona y nos impediría nuestro propio descubrimiento interior. También debemos tener cuidado en que hay alguien que le gusta ser el líder y lo dice y se engorda de que le halaguen y que estén pendientes de él. Entonces estaría sometido a ese falso líder. Un líder ni lo dice ni lo insinúa. Simplemente es. Recientemente he conocido el caso de un amigo que tiene el don de empatizar mucho con cualquier persona y por supuesto con sus alumnos. Es profesor. ¿Y qué sucede? Pues que crea un lazo que no termina de desconectar con los alumnos, llamándole para pedir consejos personales, incluso terminado su aprendizaje. De una manera inconsciente crea un vínculo y es sometido diariamente a cuestiones no relacionadas con la materia que imparte. Y no es malo. Simplemente él debería aprender dos cosas. A desconectar, a enseñar y volar. O saber gestionar esas emociones y pasar página, no quedarse con los problemas de los demás. Y de la misma manera los alumnos responsabilizarse de sus vidas, ya que no nos damos cuenta de que sometemos a presión a otra persona responsabilizando de nuestra vida, buscando y preguntando. Ya que cada uno lleva lo suyo. Al final somos cada uno con su libre albedrío el que debe tomar las decisiones. Si se puede pedir consejo, claro que sí. Pero al final serán nuestras propias decisiones y acciones las que nos pondrán en el camino y como he dicho antes, te darás cuenta de tu verdadero potencial que posiblemente desconoces. Incluso yo mismo me sorprendo en muchas ocasiones de mis capacidades. Por eso cada día me doy más cuenta de que no hay imposibles. Un sabio proverbio chino dice, si un problema tiene solución, no te preocupes porque tienes solución. Y si no tienes solución, no te preocupes porque no tienes solución. Entonces, si tienes solución, actúa. Y si no tienes solución, acepta. Por lo tanto, hagamos como el maestro del cuento de hoy. Aceptemos cada situación que nos sucede cada día y vivamos ese momento. Y por supuesto, si podemos hacer algo al respecto, tomemos acción y verás que cada problema solucionado es una confirmación más de tu gran potencial. Nunca nos rindamos. Nunca. Hasta aquí el capítulo de hoy. ¿Has escuchado? Cree en ti si tú eres tu líder. Yo soy José Miguel Soria. Hoy el capítulo 51 de un total de 68. Te espero la próxima semana con otra historia. Gracias por vuestros mensajes. Por cierto, no olvides suscribirte al canal y marcar la campanita. No me cansaré de recordarte que no te confundan ni te engañen ni te dejes manipular. Llegará un día que te lo agradecerás, te lo puedo asegurar. Por cierto, ya tenemos aquí la Navidad y la época de gastar y gastar. ¡Ay, madre! Por encima de todo, que paséis una extraordinaria semana. Y ya sabes, te deseo de corazón que seas muy feliz y, como no, que paséis unas felices fiestas navideñas.